Queridas personas, quiero agradecerles y decirles lo importante que es para mí el tener cerca de mi casa una biblioteca, donde pueda leer y usar la computadora para hablarle a mi mamá, que se fue a trabajar muy lejos hace unos años. Mamita, quiero decirte que soy feliz acá, aprendo muchas cosas y todo lo que aprendo me gusta, ahora solo quiero poder mostrártelo cuando vuelvas. Esta historia está inspirada en Mariel, una niña paraguaya de la localidad de Areguá, que fue beneficiaria de un proyecto de inclusión social y hoy es maestra. Así como Mariela, hay millones de latinoamericanos que trabajan en el campo y en las ciudades. Hay historias de personas que siembran y riegan, pescan y cosechan, mientras otros transitan miles de kilómetros conectando regiones y países. Y entre todos están construyendo cada día la ruta hacia la prosperidad. En CAF, desde hace 50 años, vivimos historias de desarrollo.